¿La ensayaste? Yo le enseñé a mi hermano. Perfecto. Vamos a formarnos. Recuerden, una línea de niñas de aquel lado y una de niños, por favor. Por estatura. Por estatura. Del más pequeño al más grande, por favor. Del más pequeño al más grande. Los pasos que vamos a hacer es empezando con un paso que se conoce como paso de juego. La manera es que vamos a realizar lo de esto. Guardando los pies izquierdo, luego derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Y ya, ya lo reconoce como paso de la gente de esta forma. Y ya lo reconoce como paso de la cabeza. Y ya se ha hecho una parola. ¡Papá! 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 ¡Papá!NAE!